Freddy Mercury era un artista único e icónico que dejó una huella indiscutible en la historia de la música. Como vocalista y líder de la banda Queen, Freddy cautivaba a las audiencias con su presencia escénica impactante y su voz asombrosa que abarcaba cuatro octavas. Sus composiciones, llenas de energía y emoción, se convirtieron en himnos reconocidos mundialmente, como Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now y Somebody to Love. Freddy poseía un talento extraordinario para combinar géneros musicales, fusionando el rock, el pop y el teatro de una manera única e inolvidable. Más allá de su música, Freddy también se destacó por su carisma y su estilo personal inconfundible. Su vestuario extravagante y su actitud desafiante lo convirtieron en un ícono de la cultura pop. Fue un pionero en la representación de la comunidad LGBT en la industria musical, abriéndose camino en un mundo que en aquel entonces no siempre era receptivo. Señoras y señores, en este episodio hablaremos de lo que bien está considerado según expertos, son los cinco mejores álbumes de Queen que sin duda alguna llevaron el género del rock and roll a lo más alto de la historia misma. Empecemos. El álbum The Game fue lanzado en 1980 y marcó un cambio significativo en el sonido de la banda. Fue su octavo álbum de estudio y se convirtió en uno de los más exitosos en su carrera. El proceso de creación comenzó en el estudio de grabación en el verano de 1979. A diferencia de sus álbumes anteriores, Queen decidió experimentar con nuevos enfoques y estilos musicales, explorando más el pop y el rock orientado a la radio. El proceso de grabación se llevó a cabo en diferentes estudios, principalmente en los estudios Musicland en Munich, Alemania. La banda trabajó junto a su productor, Reinhold Mack, quien también colaboró en la composición y producción de algunas canciones. Una de las características notables fue el uso intensivo de sintetizadores y teclados, lo que contribuyó a su sonido más pulido y atractivo para las audiencias más comerciales. Sheer Heart Attack fue un punto crucial en la evolución de la banda. Fue su tercer álbum de estudio y marcó una transición hacia un sonido más diverso y sofisticado. La creación fue un proceso de experimentación y exploración musical por parte de Queen. La banda trabajó arduamente en el estudio, aprovechando al máximo las posibilidades creativas y técnicas de la época. El álbum fue grabado en diferentes estudios, incluyendo los Trident Studios en Londres y los Rockfield Studios en Gales. Queen trabajó con su productor habitual, Roy Thomas Baker, quien también había colaborado en sus álbumes anteriores. Sheer Heart Attack presenta una combinación de estilos musicales que van desde el rock clásico hasta el glam rock y el hard rock. La diversidad de géneros y la experimentación sonora se hacen evidentes en canciones como Killer Queen, que combina elementos de pop con arreglos teatrales y letras ingeniosas. Por otro lado tenemos al emblemático A Day at the Races, el quinto álbum de estudio de Queen, lanzado en 1976. Considerado como un seguimiento de su exitoso álbum A Night at the Opera, A Day at the Races, continúa la exploración musical y la innovación que caracterizó a su predecesor. El título del álbum fue inspirado por la película homónima de los hermanos Marx, reflejando el sentido del humor y la creatividad de Queen. Al igual que en A Night at the Opera, la banda trabajó con su productor Roy Thomas Baker para lograr un sonido ambicioso y detallado. El proceso de grabación fue extenso y se llevó a cabo en diferentes estudios, incluyendo los Sarm East Studios en Londres. La banda utilizó una amplia variedad de instrumentos y técnicas de grabación para crear un sonido rico y diverso. Gente, si has llegado hasta esta parte del video, quiero por favor pedirte que me apoyes con un like y si es primera vez que ves nuestros videos, te suscribas al canal para que así seas parte de esta comunidad. Me encantaría también que me dejases en la caja de comentarios, ya sea enviando un saludo diciendo desde que ciudad, país o parte del mundo me ves. Me encantaría leerte. Sin más que agregar, continuemos. News of the World es el sexto álbum de estudio de Queen lanzado en 1977. Este álbum marca un cambio hacia un sonido más directo y rockero, alejándose un poco de la experimentación musical de sus álbumes anteriores. El proceso de creación comenzó en los estudios Basing Street en Londres, donde Queen trabajó con su productor habitual, Mike Stone. La banda buscaba capturar la energía y la intensidad de sus actuaciones en vivo en el estudio de grabación. El álbum se destaca por su enfoque más crudo y poderoso, con guitarras distorsionadas y riffs agresivos. Queen se inspiró en la escena punk que estaba emergiendo en ese momento, y aunque no adoptaron completamente ese estilo, incorporaron elementos de la energía del punk en su música. A Night at the Opera es ampliamente reconocido como uno de los álbumes más importantes y emblemáticos de Queen. Lanzado en 1975, el álbum marcó un hito en la carrera de la banda y dejó una huella duradera en la historia del rock. A Night at the Opera se caracteriza por su diversidad musical, su producción innovadora y su ambición artística. Fue el álbum más caro jamás grabado en ese momento, y Queen tuvo la libertad creativa para explorar diferentes géneros y estilos musicales. El sencillo principal y la canción más icónica del álbum es Bohemian Rhapsody, una epopeya musical de 6 minutos que combina elementos de rock, ópera y música clásica. La canción es conocida por sus armonías vocales complejas, su sección de ópera, su poderoso coro y su solo de guitarra distintivo. Y bueno gente, ahora es momento de leer sus comentarios y opiniones. ¿Cuáles consideran ustedes que son las tres mejores canciones de Queen? ¿Cuál es su álbum favorito y el porqué? ¿Qué piensan acerca de esta legendaria banda? Los quiero leer a todos en la caja de comentarios. No me quiero ir sin antes recordarles dar like si les gustó el video, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en la próxima.